Bueno, estamos acá en Cormagdalena pidiendo atención porque hemos enviado distintos comunicados, derechos de petición y hemos sido totalmente ignorados por Cormagdalena. Tenemos una afectación supremamente grave y necesitamos una draga que sólo Cormagdalena nos la puede suministrar. Entonces, estamos acá con toda la comunidad del norte de Puerto Wilches y no nos vamos a mover hasta que tengamos una atención por parte de Cormagdalena, de la alcaldía de Barranca Bermeja y de la alcaldía de Puerto Wilches. Bastante crítico y estamos en un punto en donde es el momento de tapar que se necesita una draga por dos o tres días máximo. ¿Quién la tiene Cormagdalena? La hemos solicitado a través de la alcaldía, a través de gestión de riesgo, a través de la gobernación. Directamente con Cormagdalena les hemos pasado derechos de petición y no hemos tenido respuesta alguna. La situación de nosotros es que venimos de prácticamente dos años inundados, se están haciendo unos trabajos y es indispensable. Que la draga de Cormagdalena esté en la zona, reforzando los trabajos para que finalicen y queden bien realizados. No están atendiendo la situación, la crisis que vivimos las comunidades a orillas del río Magdalena. Yo vengo del municipio de Cimití porque tenemos un problema en el municipio de Cimití, específicamente en el corregimiento del Garzal, donde el río se está que se nos lleva el dique. Allí ya ese dique en esa parte se ha reestructurado tres veces y ya va el río otra vez acercándose. Y llegamos acá para ver si podemos con Cormagdalena conseguir unas mil estrellas para evitar una catástrofe natural en esa parte del río Magdalena.